La vida es así Presiento que este es el momento y que sientes lo mismo Estoy decidido a saltar enfrentando el destino Mírame, dime lo que está pasando Mírame, sabes lo que estoy pensando Mírame, quiero entregarme en tus brazos Hoy nos regala la vida este sueño de amor Mírame, dime lo que está pasando Mírame, sabes lo que estoy pensando Mírame, quiero entregarme en tus brazos Hoy nos regala la vida este sueño de amor Mírame, dime lo que está pasando Mírame, sabes lo que estoy pensando Mírame, quiero entregarme en tus brazos Hoy nos regala la vida este sueño de amor Mírame, dime lo que está pasando Mírame, dime lo que está pasando Mírame, sabes lo que estoy pensando Mírame, sabes lo que estoy pensando Mírame, quiero entregarme en tus brazos Mírame, dime lo que está pasando Hoy nos regala la vida este sueño de amor Mírame, dime lo que está pasando Mírame, dime lo que está pasando Mírame, sabes lo que estoy pensando Mírame, quiero entregarme en tus brazos Mírame, sabes lo que estoy pensando Mírame, dime lo que está pasando Mírame, sabes lo que estoy pensando Mírame, dime lo que está pasando Mírame, dime lo que está pasando Mírame, quiero entregarme en tus brazos Mírame, hoped lo que está pasando Mírame, dime lo que está pasando Mírame, bueno lo que está pasando Mírame,load seni Mírame,kład, en tus brazos Mírame, alegre meetings Mírame, besoicação Mírame, comisiones